Todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Ahora, en estos tiempos últimos, nos ha hablado por su Hijo. Estás en sintonía de tu programa Tengo Algo Que Decirte. Es contigo. Te interesa. Escucha. Con la actitud del discípulo al que se le ha abierto el oído, voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. Muy buenas tardes, querida audiencia de la mejor emisora cristiana católica del Táchira. Radio Natividad 101.7 y en la zona norte 95.7. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Como siempre, gozosos, contentos, alegres, porque tenemos un Dios que nos ama, porque tenemos un Dios que está pendiente de cada uno de nosotros. Conoce nuestras necesidades, porque tanto ha amado Dios al mundo que ha entregado a su Hijo Jesucristo y con él hemos recibido todos los bienes. Por eso le damos gracias a él por todo lo que hace en nuestras vidas, en la vida de cada uno de los miembros de nuestra familia, en la vida de cada uno de los miembros de esta diócesis de San Cristóbal, de esta iglesia local de San Cristóbal del Táchira. Dándole gracias a Dios por ustedes, querida audiencia, que están pendientes de la mejor programación que ofrece esta tu emisora, 24 horas al día, acompañándola, acompañándoles, caminando con ustedes, orando con ustedes, llevando ante la presencia del Dios vivo y verdadero en cada Eucaristía, en cada Rosario, nuestras intenciones, las intenciones de cada uno de ustedes. Querida audiencia, nos vamos preparando para ver qué el Señor quiere hacer en nuestras vidas hoy, lo que nos quiere hablar, lo que nos quiere grabar en lo profundo del corazón. Vamos a deleitarnos con una alabanza hecha canción y pedimos al Espíritu de Dios que nos abra los oídos de la mente, y del corazón para escucharle. Pues escuchando, serviremos amando. Cuando son las cuatro y nueve de la tarde, nuevamente le damos la bienvenida, querida audiencia, a este Tu Programa Tengo Algo Que Decirte, porque el Dios bueno en su Hijo Jesucristo, que es su palabra, a cada momento, a cada instante, tiene algo que decirnos. Como uno de los lemas de nuestra emisora dice, no estamos solos, en este momento estamos unidos a la Iglesia Universal, unidos a la Eucaristía que se puede estar celebrando en cualquier parte de Venezuela y en cualquier parte del mundo, y nos uniremos en la Eucaristía a las siete y media, aquí en Capilla María Madre de Jerusalén, donde presentaremos todas nuestras intenciones y cada una de las intenciones de ustedes, querida audiencia. Unidos a la Iglesia y reflexionando la encíclica, nuestro querido Papa San Juan Pablo II nos ha dejado dentro del Magisterio de la Iglesia. Vamos a decirle al Señor, danos entrañas de misericordia ante toda miseria humana. Inspíranos el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado. Ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien se siente explotado y deprimido. Que tu Iglesia, Señor, sea un recinto de verdad, de paz, amor y libertad, para que todos encontremos en ella motivos para seguir esperando. Amén. Como venimos compartiendo de la encíclica de nuestro querido San Juan Pablo II, El Esplendor de la Verdad, Veritatis Esplendor, Vamos a compartir hoy el numeral 11 y nos dice La afirmación de que uno solo es bueno, nos remite así a la primera tabla de la ley, la tabla de los mandamientos, que exige reconocer a Dios como Señor único y absoluto y darle culto solamente a Él, porque es infinitamente santo. El bien es pertenecer a Dios. El bien, y presten mucha atención, querida audiencia, nos dice San Juan Pablo II en la encíclica, El bien es pertenecer a Dios, coma, obedecer, caminar, obedecerle, caminar humildemente con Él, practicando la justicia, llamando la piedad, Reconocer al Señor como Dios es el núcleo fundamental, el corazón de toda la ley, de la que derivan y al que se ordenan los preceptos particulares. Mediante la moral de los mandamientos, se manifiesta la pertenencia del pueblo de Israel al Señor, porque Dios solo es aquel que es bueno. Este es el testimonio de la Sagrada Escritura, cuyas páginas están penetradas por la viva perfección de la absoluta santidad de Dios. Como lo dice Isaías, capítulo 6, versículo 3, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Pero si Dios es el bien, ningún esfuerzo humano, ni siquiera la observación más rigorosa de los mandamientos, o sea, el cumplimiento de los mandamientos, hace que se cumpla la ley, es decir, reconocer al Señor como Dios y tributarle la adoración que a Él solo es debida. El cumplimiento puede lograrse solo como un don de Dios. No es esfuerzo nuestro, es don de Dios, es el ofrecimiento de una participación en la bondad divina que se revela y se comunica en Jesús el Señor, aquel que el joven rico llama con las palabras Maestro bueno. Lo que quizás en ese momento el joven logra solamente intuir será plenamente revelado al final por Jesús mismo con la invitación ven y sígueme. Esto lo viene compartiendo nuestro querido Papa fundamentándose en el texto de Mateo capítulo 19, versículo 21. Termina este numeral diciendo de Mateo 19, versículo 17 si quieres y preste mucha atención querida audiencia porque palabra de Dios que el Señor nos regala a esta hora cuando son las 4 y 14 de la tarde le pregunta al Señor si quieres entrar en la vida guarda los mandamientos ¿quieres entrar en la vida? guarda los mandamientos Mateo 19, 17 si el Dios bueno permite en la próxima edición de nuestro programa estaremos compartiendo el numeral 12 y como es nuestra costumbre en este programa viendo cumplida la promesa de nuestro Señor Jesucristo que donde dos o más se reúnen en su nombre Él ahí está estamos claros y conscientes de que estamos en presencia de Jesús estamos en su presencia y reconociéndole les decimos Señor queremos dejarnos queremos mirar por ti míranos tiernamente como solo tú lo sabes hacer míranos a los ojos pronuncia nuestro nombre para que nosotros tocados por ti por tu mirada tierna podamos decirte habla Señor que tu siervo escucha habla Señor di Maestro nos vamos disponiendo vamos a ir preparándonos preparándonos para adentrarnos en el segmento donde el Señor nos va a hablar al corazón vamos a delictarnos con una alabanza hecha canción y continuamos es contigo te interesa escucha para para enlazar nuestro la edición de nuestro programa al anterior vamos a leer y como escuchábamos la experiencia de Jonás vamos a leer el capítulo 4 del libro de Jonás versículo 1 en adelante dice bellamente la palabra de Dios y presten mucha atención querida audiencia Jonás se disjustó mucho por esto y se irritó y oró al Señor Dios diciendo ay ya ve no es esto lo que yo decía cuando estaba todavía en mi tierra fue por eso lo que me apresuré a huir de Tarsís porque bien sabía porque bien sabía yo que tú eres un Dios clemente y misericordioso tardo a la cólera y rico en amor que se arrepiente del mal clemente y misericordioso tardo a la cólera rico en amor que se arrepiente del mal y ahora ya ve te suplico que me quites la vida porque mejor me es la muerte que la vida más ya ve le dijo a Jonás te parece bien irritarte salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la ciudad allí se hizo una cabaña bajo la cual se sentó a la sombra hasta ver qué sucedía en la ciudad entonces ya ve Dios dispuso una planta de ricino que crecía por encima de Jonás para darle sombra a su cabeza y librarle así de su mal Jonás se puso muy contento por aquel arbolito pero al día siguiente al rayar el alba ya ve mandó a un gusano y el gusano picó al arbolito que se secó y al salir el sol mandó Dios un sofocante viento del sol fuerte el sol hirió la cabeza de Jonás y este se desvaneció se deseó nuevamente la muerte y dijo mejor me es la muerte que la vida entonces dijo Dios a Jonás ¿te parece bien irritarte por este arbolito? respondió si me parece bien irritarme hasta la muerte y Yahvé le dice tú tienes lástima de un resino por el cual nada te fatigaste que no hiciste tú crecer que en el término de una noche fue y en el término de otra noche desapareció y no le voy a tener yo compasión a Nínive la gran ciudad en la que hay más de ciento veinte mil personas que no saben distinguir su derecha de su izquierda y además hay una gran cantidad de animales es palabra de Dios te alabamos Señor extraordinario texto ¿verdad? capítulo cuatro de Jonás está terminando la historia bella la historia extraordinaria que cada uno de nosotros creo que conocemos y para que los que nos conozcan esta este libro extraordinario de nuestra biblioteca biblia el profeta Jonás son cuatro capítulos especiales que todos conocemos vuelvo y reitero y el que no la conozca puede buscarlo en la biblia cuatro capítulos que se leen en un momentico y que es una historia bellísima extraordinaria donde el Señor nos da una gran lección sabemos que hay mucho ruido hay ruido externo y a veces más ruido interno que no nos deja escuchar la voz del Señor hoy en esta era de la informática de los medios de comunicación masivos es más propensa nuestra nuestra vida a aturdirnos con tanto ruido y por eso es necesario que el Espíritu de Dios venga y aquiete lo profundo de nuestro corazón para escuchar al Señor que pasa nos susurra pero tiene que haber silencio para escucharle por eso el Espíritu de Dios nos tranquiliza trae el silencio necesario por eso le decimos ven Espíritu Divino ven amor del Padre y del Hijo inspiranos siempre inspirame siempre lo que de pensar renueva en lo profundo de mi mente para que pueda distinguir tu voluntad lo bueno lo agradable lo perfecto inspirame lo que he de hacer y de evitar lo que he de decir y como debo decirlo lo que he de ver y lo que he de oír lo que he de leer y de escribir para actuar con prudencia y santidad para que con entrañas de misericordia trabaje por el bien de mis hermanos y así poder dar mayor gloria a tu nombre extraordinario texto ¿verdad? maravilloso que iremos compartiendo y desarrollando el transcurso de nuestro programa y vamos a recordar que la semana pasada en la edición anterior decíamos que el texto que vamos compartiendo solo se entiende desde el contexto del Dios misericordioso en el próximo segmento iremos compartiendo lo que el Señor tiene preparado vamos a deleitarnos con una alabanza hecha canción y continuamos atentos a lo que el Señor quiere hablarnos al corazón disponemos a escuchar tengo algo que decirte con Ángel Varela como compartíamos en el texto de Jonás en el capítulo cuatro versículo dos extraordinario lo que nos dice Jonás dice fue por eso que me apresuré a oír de Tarsís porque bien sabías que tú eres un Dios clemente y misericordioso tardo a la cólera y rico en amor que se arrepiente del mal extraordinario como lo dice Jonás y vamos a leer el texto que compartíamos en el segmento anterior en el programa anterior en la edición anterior de el éxodo capítulo treinta y cuatro versículo seis y del seis al nueve dice Moisés invocó el nombre de Yahvé Yahvé pasó por delante de él y exclamó Yahvé Yahvé Dios misericordioso y clemente tardo a la cólera y rico en amor y fidelidad que mantiene su amor por millares que perdona el pecado la rebeldía y la transgresión pero que no deja impune el pecado es palabra de Dios te alabamos Señor venimos compartiendo venimos compartiendo del evangelio de San Marcos en el contexto del capítulo seis de San Lucas venimos compartiendo actitudes de Jesús que nos muestran cómo es Jesús cómo es su corazón cómo es de tierno cómo es de amoroso y cómo es realmente el Dios Dios y hombre el que es hombre y que es Dios y bello bello venimos compartiendo que Él nos mira tiernamente pero lo que venimos compartiendo en la edición del programa anterior y que hoy vamos a ahondar un poquito más nos conseguimos con un rasgo que hemos dicho que se presta a confusión y hoy vamos a tratar de ver realmente cómo es nuestro Dios vamos a leer el texto de San Marcos capítulo tres versículo cinco dice entonces mirándolos con ira apenado por la dureza de su corazón dijo al hombre extiende la mano como que contrasta nosotros venimos compartiendo que el Dios bueno manifestado en nuestro Señor Jesucristo nos mira tiernamente a los ojos y compartíamos que cuando llamó a Levi tiernamente lo miró y él le siguió pero que nos conseguimos con que Jesús dice textualmente la palabra los miró con ira apenado por la dureza de su corazón vamos a ubicarnos en el contexto de lo que viene ocurriendo el Señor Jesucristo manifiesta su amor porque él ha venido a que todos los hombres se salven por su conocimiento conociendo a Jesús todo hombre se salva pero el que lo rechaza él no lo desprecia sino que lo sigue invitando le sigue enamorando le sigue seduciendo pero a veces la dureza de nuestro corazón nos hace apartarnos de él y esto es lo que se está viviendo en este contexto lo venimos compartiendo desde el capítulo 4 Jesús que llama a los fariseos que lo están confrontando una y otra vez los invita y compartíamos en la edición anterior que como que Jesús hace la última el último intento para tocarles el corazón y pone al hombre a la mitad para que lo observen y se compadezcan de él pero no se cierran se cierran ante la mirada de Jesús ante la invitación de Jesús y los siguen rechazando hasta el punto que como compartíamos dice la palabra de Dios que lo estaban espiando para condenarlo para juzgarlo estaban buscando un pretexto para eliminarlo sin embargo el Señor buscó como la última instancia para tocarles el corazón pero ellos compartíamos que callaban como que le habían dicho al Señor ya no te queremos escuchar más y ante esta actitud de ellos Jesús dice la palabra de Dios nos miró con ira pero tan bello y explica el mismo evangelista San Marcos las razones dice los miró con ira apenados con la dureza de su corazón es normal que un Dios bueno un Dios hecho hombre tenga los sentimientos de hombre como dice la palabra de Dios él fue tan igual a nosotros teniendo nuestros mismos sentimientos nuestras mismas emociones pero como dice la palabra menos en el pecado y Jesús también se molestó y también Jesús se se sintió enojado si verdad Angieesita verdad querida audiencia él como hombre se enojó también se enojó porque ante la cerrazón del corazón de sus hijos en este caso de los fariseos y lógicamente de cada uno de nosotros él se siente como continúa diciendo apenado por la dureza de nuestro corazón nos vamos preparando y en el próximo segmento continuaremos disfrutando de esta palabra extraordinaria vamos a deleitarnos con una alabanza hecha canción y continuamos dándole gracias al Dios bueno porque él en su infinita misericordia nos tiene aquí ante su presencia para bendecir su nombre para escuchar su palabra vamos a continuar con el salmo que venimos compartiendo salmo 103 desde el versículo 1 hasta el versículo 13 dice vamos a darle una relectura a este salmo extraordinario y que sintetiza lo que venimos compartiendo bendice al señor alma mía desde lo profundo de tu ser a su santo nombre bendice llavea alma mía y no olvides sus muchos beneficios el que todas tus culpas perdona que cura todas tus dolencias rescata tu vida de la fosa te corona de amor y de ternura satura de bienes tu existencia mientras tu juventud se renueva como el águila llavea el señor el que hace obras de justicia y otorga el derecho a todos los oprimidos manifestó sus caminos a moisés a los hijos de israel sus hazañas y como compartíamos estos dos versículos 8 y 9 extraordinarios y nos muestran el rostro amoroso de jesús aunque en este versículo de marcos como venimos compartiendo san marcos nos lo presentó para mostrarnos un rasgo humano de jesús y que era necesario de que jesús indignado ante la dureza del corazón de los fariseos como se indigna cuando nuestro corazón se endurece y lo rechazamos así manifestó este gesto pero este salmo tan bello en los versículos 8 y 9 y en adelante nos muestra realmente como es el corazón de dios en jesucristo que es su rostro la imagen del dios invisible continúa en el versículo 8 diciendo clemente y compasivo es el señor tardo a la cólera y lleno de amor no se molesta eternamente ni para siempre guarda rencor y preste mucha atención quería audiencia el versículo 10 dice no nos trata según nuestros pecados ni nos paga conforme a nuestras culpas y tan bello lo que viene a continuación dice como se alzan los cielos por encima de la tierra así de grande es su amor para quienes le temen tan lejos como está el oriente del ocaso aleja de nosotros nuestras rebeldías cual la ternura de un padre para con sus hijos así de tierno es el señor para los que le temen y lo que viene a continuación uy nos muestra las entrañas misericordias de nuestro Dios dice en el versículo 14 porque él sabe de que estamos hechos se acuerda de que somos polvo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén nosotros hemos hecho a veces de Dios una caricatura caricatura nos hemos hemos distorsionado a veces su imagen y por eso nos identificamos grandemente con un Dios enojado no estés eternamente enojado y a veces lo convertimos como si fuera un Dios con un rayo en la mano y a veces eso hace que en vez de acercarnos al Dios bueno manifestado en Jesucristo nos alejemos de él y que cuando presentamos y cuando proclamamos y cuando anunciamos al Dios vivo verdadero manifestado en Jesucristo en vez de acercarlo a los hombres a Dios lo que hacemos es alejar a los hombres de Dios porque no le mostramos el verdadero rostro de Jesús sino de un Dios airado de un Dios molesto de un Dios que condena de un Dios que que juzga injustamente y por eso muchas veces no se cree en este Dios tierno en este Dios compasivo en este Dios lento a la cólera y rico en misericordia esa es una de las de la cara de la de las dos caras de la moneda a veces se presenta un Dios molesto pero hoy en día hay una tendencia que muestra otro rostro carita curesto no me acuerdo como se dice la como de caricatura otro otra imagen falsa de Jesús otra imagen falsa de Dios que es una imagen demasiado permisiva que Dios lo permite todo que Dios todo lo deja pasar por alto que Dios es como un abuelo alcahueta pero bueno recordar bueno recordar lo que nos muestra tan bellamente y lo hemos compartido en el libro del éxodo en el capítulo 34 hoy hay la tendencia a mostrar a un Dios que como lo es es un Dios misericordioso pero es un Dios justo es un Dios que en Jesucristo no ha venido a condenar al mundo sino para que el mundo se salve por él pero hay que creer en él hay que creer en su misericordia y no hay que considerar lo que que es un Dios que deja pasar todo por alto dice en el éxodo en el capítulo 34 extraordinaria y esta es la imagen verdadera del Dios bueno del Dios misericordioso dice y vamos a releerla nuevamente éxodo capítulo 34 versículo 7 hasta vamos a leerla hasta el 8 7 y 8 dice tan bello vamos a leer mejor sí desde el 6 dice que es Dios misericordioso y clemente tardo a la cólera y rico en amor y fidelidad que mantiene su amor por millares que perdona la iniquidad la rebeldía y el pecado pero que no deja impune que no deja impune es un Dios que nos ama pero que es un Dios justo por eso necesitamos el don del Espíritu Santo del temor de Dios para caminar en su presencia reconociéndolo como Dios misericordioso pero como Dios justo vamos para ir terminando a leer en el libro de de Miqueas en el capítulo 1 versículo 3 Miqueas capítulo 1 versículo 3 dice bellamente la palabra de Dios pues es aquí que Yahvé sale de su lugar baja y huella las alturas de la tierra debajo de los montes se derriten y los valles se yenden como la acera al fuego como agua que se precipita por una pendiente escucha pueblos todos atiende tierra y cuanto encierra sea testigo Yahvé contra ustedes el Señor de su santo templo pues es aquí que sale de su lugar es palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús este texto nos hace ver que el Señor sale de su lugar para mostrarnos su misericordia para mostrarnos su ternura para mostrarnos que es un Dios que viene a nuestro encuentro y eso es lo que ha hecho Jesús venir a nuestro encuentro para perdonarnos para redimirnos para atraernos hacia Él y como el Evangelio nos dice cuando Él sea levantado atraeré a todos a mí Jesús nos ha redimido y nos invita a cada uno de nosotros a acercarnos a Él porque la invitación es para seguirle no para dejar de lado esta bella invitación porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad nos vamos disponiendo para ir despidiendo nuestro programa agradeciéndole a ustedes querida audiencia por estar atentos y pendientes a la mejor programación que ofrece esta tu emisora Radio Natividad 101.7 hemos llegado a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén si el Dios bueno permite nos estaremos encontrando en una próxima edición de este tu programa tengo algo que decirte que el Señor nos bendiga y nos guarde que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros y tenga misericordia que el Señor nos muestre su rostro y nos conceda la paz abrazos y bendiciones